Hola, hola, linísima gente, muy buenos días, ¿cómo están? Hoy damos comienzo a una nueva entrega de bienvenidas. Te cuento que tenemos un programa lindísimo. Vamos a tener panadería casera con el maestro Roberto Goni, que nos va a hacer un pan relleno, riquísimo. En pintura va a estar la profesora María Marta Rossi, y nos va a hacer un cuadro realista con una flor que no es muy conocida, llamada peonia. Ya te vamos a contar. Y en medicina vamos a hablar con el doctor Ricardo Olmedo sobre un tema de muchísima actualidad y muy preocupante en la época en que vivimos, que es la obesidad. Así que, bueno, arrancamos con nuestro programa. Vamos con bienvenidas. Ya salió el especial de panes caseros 2012. Espectacular pan de molde con ajo y aceitunas negras. Además, pancitos de cebolla, pan tricolor, pan de panceta, pan negro, pan de calabaza y deliciosos pancitos de frambuesa. Es el especial de Panes Caseros 2012. Pídala a su quiosquero. Roberto, muy buenos días. Buen día, Norma, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien, todo bien. ¿Qué puesta en escena con estos panes? Sí, sí. Pan relleno. Relleno, sí. Muy ricos. ¿Y cómo explicamos el tema de la cerveza hasta ahora de la mañana? Ahora de la mañana, no, no es un desayuno. No es un desayuno, obviamente. Es simplemente una sugerencia para después del mediodía o la tardecita, noche. Bueno, bárbaro. O sea que se acompaña con cerveza. Con cerveza, sí. Y si no, pan, manteca también. Pan, manteca, sí, porque voy a dar las dos posibilidades. Una que es el pan relleno y el otro pan moldeado clásico. ¿Qué está hecho? ¿Con harina? Con harina 4-0. ¿4-0? Sí, sí, una buena levadura. Harina blanca y una buena levadura. Así es. Perfecto. Bueno, te dejamos trabajar. Bueno, gracias. Bueno, señora, yo creo que el problema de usted lo estoy presintiendo. Es la levadura, ¿no? Pero venga aquí, miren. Le voy a decir cómo conocer la levadura. Tiene que ser así, bien. Se tiene que desarmar, ¿ven? Se tiene que desarmar la levadura para saber que está bien fresca. ¿Cuál es el alimento de la levadura de cerveza? Azúcar. Una cucharadita de azúcar, así. Agua. Y ahora vamos a mezclar. ¿Cómo llamamos a esto? Se llama fermento. Esto lo llamamos fermento, ¿sí? No es la masa madre. Esto es un fermento, ¿ven? Lo mezclan bien así. Y vamos a agregar ahora unas cucharaditas de harina. Mira, aquí la tengo. ¿Para qué? Para que forme un poco de cuerpo y la levadura pueda trabajar bien. A veces puede suceder, puede suceder que usted se equivoca y agrega sal. Lo que hace la sal es quemar la levadura, pero prácticamente en un 70% la va a quemar. ¿Sí? Que muchas veces en la escuela puede, pasa, con los alumnos pasa y dejamos a ver qué sucede. Y realmente la quema en un 70% que actúa mucho menos. Muy bien. Una vez que ya mezclamos bien, vamos a espolvorear harina hacia arriba. Que con la harina aquí no hace falta cubrirlo con algo. ¿Sí? Yo me voy a dar cuenta cuando la levadura está... Cuando empezó a trabajar porque voy a notar que quiebra la harina, ¿sí? Bueno, muy bien. La levadura por un lado y yo ya tengo otra preparada. Porque hay que prepararla con tiempo. Esta ya está preparada, lista para trabajar. ¿Para qué? Para hacer la masa. Aquí tengo harina. Y vamos a agregar, por supuesto, la levadura. ¿Ven? Miren cómo... Qué espumosa que está. Esto aquí le garantiza que el pan va a salir bien, bien esponjoso. Es muy importante que la levadura esté bien leudado, bien esponjoso. Eso es la parte fundamental del pan. Vamos a agregar sal por la harina. Ahí está. Vamos a agregar aceite de oliva. Agua. Muy bien. Agua. El agua... Ah, me he olvidado una cosita, un detalle muy importante. ¿Sabe que el agua que utilizo yo para preparar la levadura es agua natural de la canilla? Nunca aconsejo agua tibia porque sentimos distintas temperaturas. Entonces agua natural de la canilla viene bien. Y no quemamos la levadura. Porque a veces está muy caliente el agua y se nos quema la levadura. Muy bien. Bueno. Aquí ustedes lo que tienen que hacer es formar una buena masa. Una vez que está bien amasado, lo dejan en un bols y miren cómo me quedó. Aquí ya tengo una preparada. Venga para aquí gordita. Esta la vamos a correr para aquí. Ahí está. Miren lo que es esto. Miren qué placer esta masa. Miren qué hermosa, qué aroma que tiene. Y vean esto. Miren la esponjosidad. ¿Ven? Eso es una buena masa. Ahí es donde yo me garantice realmente que va a salir un buen pan. ¿Qué voy a hacer ahora? Lo voy a desgasificar, ¿ven? Hago esto. Un poco de harina. Lo doblo. Así. ¿Esto para qué es? Para darle más fuerza a la masa. Para que tenga un mejor desarrollo. Un buen leudado. Una vez que ya tenemos las masas así, lo que voy a hacer es empezar con el relleno. Y para el relleno, yo aquí tengo, a ver, vamos, muzarela. Esto realmente queda muy rico, muzarela. Ahí estamos. Y tengo albahaca, ajo bien picado y romero. Todo esto le da un sabor increíble. Lo mezclo aquí y lo voy a distribuir todo por aquí, ¿ven? Ahí está. Y otra de las cosas que es muy importante también, que le da ese sabor que me tienta a tomarme una cervecita, no hasta ahora, pero sí más tarde, es la panceta. ¿Ven? Aquí tengo panceta. Aquí está. Pero yo voy a agregar la parte que tengo aquí abajo, que está picadita. Este pan es espectacular, es muy rico. Ustedes lo pueden hacer, lógicamente, lo pueden hacer relleno. Lo pueden hacer con el sabor que ustedes quieren, con la combinación de relleno que ustedes quieran, ¿sí? Y ahora lo vamos a enrollar, ¿ven? Ahí. Así está. Bueno, vamos a traer un molde. Y esto. Yo lo voy a cortar. Así. Porque aquí está el secreto, porque ustedes habrán visto el otro pan relleno que estamos mostrando y queda como una espiral. Que ahora voy a traer uno que está cocido aquí, para mostrarles bien el detalle. ¿Ven? Vamos a poner un poquito de harina abajo y yo lo voy a ir acomodando. Ahí lo dejo quieto. ¿Ven? De esta manera. Y aquí está. Aquí es que se explica por qué me quedan todos los espirales. Vengo con más. Voy corriendo, voy prensando. De un lado. Del otro. Ahí queda. Vamos a correrlo. Y ahí quedó. Ahí está. Bueno. Acomodamos la mesada un poco. Y ahora le voy a decir bien hasta cuándo tiene que leudar. Aquí yo me traje también otro pan. ¿Ven? Miren hasta dónde está este y miren hasta dónde llegó este. Este no lo tengo relleno. Pero lo que le quiero mostrar es que para cocinarlo tiene que sobrepasar el molde. ¿Sí? Eso quiere decir que está bien leudado. Miren esto. Yo voy a bajar una parte de este pan. Le voy a desgasificar para que ustedes noten bien todo lo que subió. ¿Ven? Aquí estoy desgasificando y mira hasta dónde estaba. Tres cuartos molde. Y miren todo lo que subió. ¿Qué les parece? Ahora voy a acercarme hasta aquí, hasta donde armé todo. Porque quiero mostrarte algo. ¿Ven? Esta parte que está todo en un espiral. Sí, es todo lo que vos cortaste. Es lo que corté y lo acomodé. Qué bárbaro. Salió lindísimo. Salió bárbaro. Aparte quedó como pegadito. Quedaron pegaditos ahí. ¿Cuánto tiempo de cocción lleva? De cocción es el horno 180 grados y aproximadamente unos 25, 30 minutos. ¿Y cómo te das cuenta cuando el pan está ya a punto? Aparte de que esté doradito. Sí. Porque a veces puede estar doradito por afuera y por adentro está todavía. Exactamente. Eso es lo que puede llegar a pasar. Lo que hacemos es, bueno, los panaderos lo que hacemos es tocarlos así y ya sentimos. Pero lo que pueden hacer las amadas de casa es cuchillo o un palito de galleto. Como una torta. Como una torta. Yo hago eso en la torta y si sale mojado todavía no está. Exacto. Y cuando lo retiran del horno enseguida desmoldar. ¿Por qué? Porque si lo dejan en el molde, lo desmolden y lo ponen sobre un paño limpio. ¿Y sale totalmente caliente? Sí, sí. Sale así caliente porque si lo dejamos, esta parte se va a humedecer todo. Forma vapor y le queda todo húmedo. Ajá. Entonces es el secreto para que te quede bien esponjoso y bien seco. Claro, porque es un pan relleno. Es un pan relleno, claro. Sí, sí, sí. Pero como les decía, pueden hacerlo con el relleno que uno quiere. Sí, ¿qué tipos de relleno, por ejemplo? Bueno, este es el clásico. Puede ser jamón y queso. Ajá. Puede ser... Alguien que no le gusta problemas de colesterol, que no puede comer panceta, le puede poner otro tipo de... Sí, 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 sí. O queso por salud, por ejemplo. También, también, sí, sí. El queso por salud mezclado con algunas hierbas y lo untan y hace un arrollado normal. Perfecto. Claro, así es. Bueno, bárbaro, realmente lindísimo. Me encanta y después nos tomamos la cerveza, ¿eh? Bueno, dale. Prometido. Prometido. Bueno, nos vamos ahora a encontrar con María Marta Rossi. Sí, para un cuadro bellísimo. Gracias. Pan moldeado y relleno. Por el maestro Roberto Goni. Ingredientes y tiempo de cocción de la receta. El mundo del artesano. Todo lo que necesitas para fabricar un mundo de artesanías con los mejores insumos para tus creaciones. Dictamos clases de todo tipo de arte. Consulta los horarios en nuestras dos sucursales. Distribución exclusiva de la línea EMA Creaciones. El mundo del artesano. Hola, María Marta. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Norma. Muy bien. Muy contenta de estar aquí. Me encanta el cuadro que has hecho. Qué flor tan original. Es una peonia y es originaria de la China. La usaban mucho en el imperio para decorar los palacios. Divino, divino. Bueno, te dejo con la señora. Muy bien. Vamos a comenzar a pintar. Tenemos que dar un fondo al bastidor con amarillo de Nápoles. Y lo que luego vamos a hacer es humedecer para hacer este fondo que es como fuera de foco. Entonces, humedezco bien con agua y le pongo un poco de glazing. Una vez que lo tengo humedecido, comienzo a hacer pinceladas sueltas con siena tostada, con un poco de sombra tostada. Lo que voy a buscar es crear un fondo con un efecto, como les decía, fuera de foco. Y para eso utilizo el pincel Mop. Con el pincel Mop, suavemente, como si fuera una caricia, voy esfumando e integrando y logrando un efecto especial. Fíjense que aquí, debajo, yo ya tengo terminado este efecto. Lo que pueden hacer, que es lo que yo hice en mi cuadro, es colocar un esténcil como para enmarcar. Bueno, pasamos a otro paso donde ya tengo la flor transferida y comienzo a trabajar lo que sería la técnica húmedo sobre húmedo. Para eso voy a cargar con blanco y voy a ir pincelando los pétalos. Es fundamental que sigan la forma de cada uno de los pétalos para respetar el movimiento de ellos. Voy a tomar un poquito de sombra natural y fíjense cómo voy integrando y esfumando a la vez con mi mismo pincel. Es un pincel angular, un pincel grande, que me va a ayudar a generar todo este movimiento. También voy a tomar un poquito de carmín y voy a ir comenzando a formar y a crear cada uno de los pétalos. Por supuesto que como estamos en televisión tenemos que avanzar con los pasos y aquí tengo uno más en el cual trabajé con un poco de la técnica de flotado, que es cargar en una punta un poco de color, trabajar en la paleta y esfumar bien. Y comienzo a generar las sombras. Así voy a ir separando los pétalos. En algunos casos utilicé un poco de gris de paint y en otros casos simplemente utilizo un flotado con sombra natural. Esta flor se caracteriza por tener un centro muy particular que es con carmín. Con pincel redondo vamos a ir generando esta especie de penacho que tiene en el centro. Fíjense. Y vamos a ir siempre, siempre respetando la forma de cada uno de los pétalos. Podemos oscurecer en algún sector con un poco de gris de paint. Esto es lo que nos va a dar mayor volumen. En el caso del centro, el centro está trabajado con un poco de siena tostada y realizo pequeñas pinceladas como si fueran comas, pequeñas comas. Primero con siena tostada y luego voy con un poquito de amarillo de cadmio a crear otras más pequeñas. Finalmente, miren, tengo aquí un paso más adelantado para que vean la resolución y en el centro voy a hacer pequeñas, muy pequeñas comitas con verde. En este caso, aquí les trajo otra idea, que además de tener el esténcil, mira Norma, le agregué un poco de esténcil con dorado como para enmarcarlo. Muy precioso, hermosísimo. Bueno, espero que les hayan gustado. Hermoso, un trabajo hermosísimo, María Marta. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, y aquí estamos con el doctor Ricardo Olmedo. ¿Qué tal? ¿Cómo le estás? ¿Qué tal, doctor? Y bienvenido a nuestro programa. No, por favor. Realmente vamos a tratar un tema muy, pero muy interesante, que es la obesidad. Sí, son más los obesos que la gente normal, ¿no? Exacto, a nivel mundial. Es a nivel mundial. Últimamente ya salió una nota de la ONU, o sea que esto ya tiene una connotación hasta política, ¿no? Que ha hecho que hay 1.300.000 personas que padecen obesidad. Sí. 900 millones que se mueren de hambre. Aparentemente morirse de hambre era porque eran pobres. Sí. Pero los pobres también hoy son obesos. Sí. Son los más obesos. Porque comen mal. Entonces, la verdad que el mundo y la política tienen que cambiar porque, a ver, mensajes y campañas contra la obesidad. Pero los gobiernos subsidian el maíz, la soja, donde vienen todos los productos de las harinas. Y no subsidia la fruta, la verdura. Entonces, esto parece en los dobles mensajes que llevan al psicoanalista. O sea, por un lado, hay 17.000 productos, 17.000 productos hay en los Estados Unidos de harinas, 10.000 propagandas por televisión. Y después nosotros los médicos, bueno, ustedes coman bien, traten de hacer bien las cosas. Entonces, esto es, no puede ser, o sea, tiene que haber una medida política también. Sí, sí, exacto. Desde el otro punto de vista también de la obesidad, este... Disculpe, es una enfermedad. Es una enfermedad. Es una enfermedad que lleva a la muerte. Más o menos la carrera de la obesidad es esta. Yo como, tengo panza. Después que tengo panza, tengo triglicéridos. Porque esa grasa que tengo en el abdomen, me aumenta la grasita que está en sangre. Después eso, el páncreas empieza a funcionar mal. Y el hígado. O sea, tengo panza, tengo triglicéridos, tengo la insulina mal. O sea, que mi carrera final es la hipertensión, la diabetes y la enfermedad cardiovascular. Claro, claro, cardiovascular. O sea, al principio es solo panza. No, pues no es solamente un tema estético, es un tema también de todo lo que implica la salud. Es una de las enfermedades metabólicas que más matan en el mundo. O sea, todas estas complicaciones son las que más matan en el mundo. No, porque últimamente se habla de muerte súbita, pero también... No, no, la obesidad, la cantidad de diabéticos que hay, la enfermedad... Sí, la muerte súbita se habla, pero realmente eso es cuando no sabemos diagnosticar bien qué ha sido. Todavía la medicina a veces no explica a algunas muertes. Y otro de los temas también es la cantidad de dietas que hay, que ha habido, que sigue habiendo y que siguen saliendo en las revistas para las mujeres. Y es como que ya es... no sé, ¿no? No hay una dieta para... A ver, si supieran que no se adelgaza con dietas. O sea, vamos a... Es una enfermedad crónica. Yo toda la vida voy a tener tendencia a engordar. ¿Cómo pueden pensar que en dos semanas me voy a curar? Porque comí nada más que proteína, porque comí nada más que verduras. Y después vuelvo a relacionarme con la comida y la verdad que vuelvo a engordar. ¿Y cómo debe relacionarse uno con la comida entonces? O sea, es que uno en la vida tiene relaciones buenas o relaciones malas. Tengo ese amigo que me da placer, pero me produce daño. Tengo esa pareja que estoy contento, pero después me lastima. O sea, he hecho malas elecciones. Ajá. La comida es una relación. Yo a veces siempre digo, la gente va a un bar y come dos o tres de las lunas. Pero compra doce y las pone en su casa y se come las doce. Claro, claro. Fijate vos lo que es la relación. Entonces, nada de dietas. Hay que aprender a relacionarse. Hay que aprender a comer también. Claro. Un ejemplo. Uno va a un buen restaurante. En el buen restaurante, ¿cómo te sirven? En un plato muy grande, la comida chiquita, la comida tiene olor, textura, sabor, tiene tiempo. Y la gente hoy come, mirando televisión, mientras está con la computadora. O sea, no registra, no es consciente de lo que come. No es consciente de lo que come. Ya a veces le digo, si ustedes tardaran 20 minutos en comer. Y el famoso delivery, ya de sí, piden todo. Tal cual. Por eso la política. Vivimos en un mundo obesógeno. Claro. O sea, porque yo trato de hacer adelgazar a mi paciente, le voy cambiando su relación, pero está el 70% obeso. Entonces, ¿qué hace? Claro. Una que te va a hacer un gusto, hay que dárselo en la vida. Es una adicción. Es una adicción. Que no está vista como una adicción. Es una adicción, es tal cual. Entendés, acá hay 15 personas que no fuman y uno prende un cigarrillo. Qué horrible, está prendiendo un cigarrillo. Pero si 15 fuman, no pasa nada. Uno no se da cuenta. Ahora, el que se porta bien comiendo, el que tiene buena relación, es el distinto. Claro, sí, es verdad eso. O sea, que realmente hay que, para tratar esta enfermedad, hay que empezar a tratar el medio ambiente. Por ejemplo, tener una casa flanca. Yo no puedo estar mirando televisión y tener queso y dulce en la heladera porque lo tengo en la cabeza. Y a tener ganas de comer queso y dulce. Y no, creen que tienen que tener voluntad, no ir a tocar el que se dice. Es una ridiculez. O sea, están muy mal planteados los tipos de tratamiento. Las dietas, cuando yo me recibí en esas famosas revistas. La famosa pirámide nutricional. La pirámide nutricional, la verdad que murieron todos. Sí, ya es obsoleta, ¿no? En el año 1992 se hace en los Estados Unidos la primer pirámide nutricional. Fijate que pusieron abajo. Abajo pusieron fideos, arroz, panes y cereales. ¿Qué son esos? Hidratos de carbono. Hidratos de carbono. Y no hay que comer grasas. Los hidratos de carbono. Pongan un poquito de más y se convierten en grasa. O sea, una base ridícula. Bueno, en el año 2005 se dieron cuenta. Dijeron, vamos a tirar esta pirámide. Claro. Construyeron otra. Y ahora hay un plato que lo ha hecho la mujer de Obama, que está en una campaña. Ah, sí, que ahora está en una campaña contra la obesidad. Que divide el plato en cuatro. Sí, sí. Si me preguntás cómo hay que comer, nuestros genes son paleolíticos. ¿Qué era el hombre? El hombre cazaba. O sea, podía comer una proteína. Y esa proteína no tenía mucha grasa porque eran animales salvajes. Claro. Y recolectaba, recolectaba los vegetales que tenían con las manos. No tanto los que están metidos adentro. Y la fruta era más esporádica. O sea, pero además se tenía que mover mucho para todo eso. Se moría, pero eran los tres elementos de la naturaleza. Los vegetales, las frutas y las proteínas. Claro. Después vino la industria. Y la industria sabe cómo hacer los eventos. Nos pone azúcar, sal. Hidrato de carbono. Y viene esa recompensa plus. O sea, eso de que... La verdad que un tomate me puede gustar, pero nunca me va a dar el placer del alfajor. No, 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 no. O sea, el alfajor me va a dar más placer. No, hay que comer con inteligencia. Hay que tratar ya de enseñarle a nuestros hijos, a la familia y ser responsables, ser conscientes. Tener una casa... Porque eso a la larga después nos lleva a una destrucción del organismo, inevitablemente. Pero hay que hablar así a la gente, hay que mostrarle que hay una alimentación que no produce adicción, una que sí produce adicción. Entonces esa que produce adicción, tener una relación un poco más distante. Sí, sí, hay que tener una disciplina también y tener realmente un enfoque muy nuevo y con mucho éxito para la gente. Tal cual, tal cual. Bueno, doctor Olmedo, realmente tenemos mucha tela para cortar con este tema, pero podemos seguir hablando en otro momento. ¿Cómo no? Por hoy le digo muchísimas gracias por haber estado con nosotros y lo espero en otra oportunidad. Muchas gracias por invitarme. Gracias. Y ahora, bueno, nos vamos a un corte. Ya salió el número 2 de Pastelería Artesanal de Ediciones Bienvenidas. En este fascículo, insuperables berlinesas rellenas con dulce de leche. Además, donas, tortas fritas y mucho más. Y gratis, incluye el suplemento de Pastelería Italiana. Es el número 2 de Pastelería Artesanal Colección 2012 de Ediciones Bienvenidas. Pídala en su kiosco. Ya está en todos los kioscos, arrollados, salados y dulces. Arrollado Waldorf, un clásico con apio, manzanas y nueces. Además, pechugas de pollo arrolladas, rolls rellenos con peperón y ajo y albahaca. Delicioso arrollado de dulce de leche con mousse de chocolate y mucho más. Todas las recetas con fotos y explicaciones paso a paso. Arrollados, salados y dulces. Ya está en su kiosco. Imperdible. Ya salió el número 11 de Decoración de Tortas. Encantador Niomo Jardinero para Torta Infantil. Tierno Osito para Primer Añito. Exclusivos diseños para bodas, 15 años y motivos infantiles. Y el curso intensivo de modelado infantil. Decoración de tortas. Las mejores ideas para cada fiesta. Ya está en su kiosco. Bueno, y hemos llegado al final del programa. Espero que la hayan pasado muy bien, tanto como yo. Gracias por los mensajes de Facebook. Saben que es algo muy importante para nosotros. Síganos escribiendo. Y bueno, me despido hasta mañana, si Dios quiere. Como todos los días, a la misma hora, aquí en Magazine. Disfruten del día. Pásenla lindo. Hasta mañana. Las quiero mucho. Gracias. 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 Gracias.